Una mujer que nos va a hablar de estos seres sensacionales de los que siempre hablamos, pero luego no sabemos si recibimos su presencia, si no, sabemos que están, pero la relación es, digamos que no es muy clara. Y qué bueno que viene con nosotros Diana Almaraz, bienvenida, Ángel Lóloga. Claro, muchas gracias, mucho gusto, hola, ¿cómo están? Buenos días. Oye, en realidad existen porque te voy a decir algo. Cuando uno está en un aprieto, en un apuro, sí dices, ay, Ángel de mi guarda, pero cuando te está yendo bien en la vida, te olvidas de que hay alguien ahí contigo acompañándote, ¿será o no será? Fíjate que muchas veces pasa eso, pero deben de saber que sus ángeles guardianes siempre están con ustedes. El propósito principal de todos nuestros ángeles guardianes es el de eliminar el miedo de nuestras vidas y para que tú cumplas tu misión, así es que va a intentar salvarte la vida siempre. ¿Cómo sabemos que realmente están ahí? ¿Cómo sabemos? A ti te abandonó hoy con él. No, al contrario, a ver, dilo, dilo. Bueno, yo pienso que el ángel de la guarda de Héctor lo adora y por eso es tan espontáneo y natural, entonces lo guió para que se vestiera así. Ahí está, ahí está. ¿Lo adora? Lo dijo todo. Ya te depositó seguramente. No, quiere acabar con su vida social. No, 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 no. Ustedes son los que hunden socialmente. No, es que los ángeles aceptan, bueno, ellos, por ejemplo, nos perciben como una luz, no ven nuestra forma física. Para nuestros egos y para nosotros sí es importante el exterior, ¿no? Y para ellos no tenemos un nombre, pero ellos sí tienen un nombre. Claro, claro, ah, este, voy a tocar este punto importante que preguntaban y es cómo puedo saber, ¿no?, que el ángel si está conmigo. Bueno, hay cuatro canales para que ustedes puedan identificar cuando un ángel está contigo y los puedan percibir. ¿Cuáles son? Uno es a través del canal del oído, o sea, escuchándolos. Puede ser que escuchen un tintineo, puede ser que escuchen su nombre, ¿no? Así, en voz bajita. ¿El nombre del ángel o el nuestro? No, el tuyo. ¿Cómo si te hablaras? El de ustedes, sí. Por ejemplo, Diana, cambia tu atuendo. No, 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 perdón, no, así como de que sigue adelante, adelante, detente. Uno es el oído. Sí, uno es el oído, otro es la percepción, es percibir la temperatura, se siente agradable, se siente como calor, se siente como cosquilleo, ¿sabes? También a través de la vista, cuando puedes percibir como de reojo, o sea, como ellos no tienen un cuerpo físico, pero sí energético, puedes como ver a través del rabillo y sentir que alguien está ahí como acompañándote, ¿no? Detrás. O puede ser que veas destellos de luces o colores, esos también son los ángeles de la guarda. Y otro a través del conocimiento, o sea, sabes la información, dices, hoy sé que, no sé, pero no tengo que hacer esto en particular, o que tengo que cambiar este hábito. Como corazonada. Por supuesto, el canal de la intuición es su principal canal de comunicación. Ah, muy bien. Pero vemos constantemente en el internet, en todas las comunicaciones, en los libros, habla con tus ángeles, comunícate con tus ángeles, y todo mundo habla de eso, pero finalmente llevarlo a la práctica como que no se convierte en algo que no es sencillo, y más en un mundo lleno de distracciones como el que tenemos. Por supuesto, tú lo has dicho, pero ese es el primer contacto, y tú hace ratito comentabas cómo puedes saber a lo mejor el nombre de tu ángel guardián, eso sería interesante. Eso es maravilloso. Bueno, yo les voy a pasar el tip aquí, sencillo. Antes de irse a dormir, deben de preguntarle, por favor, revelame tu nombre, y permíteme recordarlo al despertar. El primer nombre que venga a su mente, no lo duden, es ese. Nadie más te lo puede revelar, ni yo. ¿En serio? Es en serio. El nombre de tu ángel guardián es el primer contacto para que creas. ¿Y puede ser nombre de mujer también? Claro. Puede ser masculino, femenino, muy común o nada común, y ya que lo tengas, imagínate que te dijo Pedro, por así, y tú dudas, ¿no? Y dices, Pedro, Pedro, es como muy común, ¿no? Y después le dices, ahora revelame en el plano físico, ¿no? En el plano físico, que te llamas Pedro. En el plano físico. Y las señales van a llegar, por ejemplo, vas a salir de la calle y alguien delante de ti va a decir, oye, Pedro, trajiste esto, te van a regalar un folleto o un libro y el personaje principal se va a llamar Pedro. Wow. Y muchas señales más. Wow. Entonces, antes de irte a dormir, es decir, revelame tu nombre. Por favor, gracias. Por favor, haz que lo recuerde al despertar. Así es. Wow. Haga la prueba y me cuentan. El lunes les voy a decir. Yo también. Y les voy a decir, y sígueme iluminando para vestirme así. Y se fue a la pijamada. Oye, pero, entonces, ahora, con estos seres que vemos en el rabillo del ojo, también de repente hay teorías de que son gnomos, son duendes, son seres que están cerca, pero que no son ángeles, y cómo podemos diferenciar unos de los otros. Y qué pasa cuando esto que veo con el rabillo del ojo me da miedo. Exacto. Porque si es un ángel, supongo que no me va a dar miedo. Claro, por supuesto, tú lo has dicho. Bueno, deben de saber que todos contamos con un protector. Y aparte de los ángeles, hay otra jerarquía que son los arcángeles. Son los únicos que trabajan en el plano físico para nuestra evolución. Hay muchas personas que invocan, ahorita me van a colgar, pero es la verdad, o sea, te comunican a querubines, serafines, ellos ni siquiera intervienen, no pueden, porque el propósito es de ángeles y arcángeles. Acabas de terminar con la mitad de la iglesia católica. No, no, sin broma, sin broma, porque tienen ángeles querubines, bla, bla, bla. Hay una jerarquía impresionante. Sí, y sí existen, pero ellos no intervienen con nosotros en nuestros asuntos cotidianos, solamente los ángeles y los arcángeles. Entonces, todos los demás sí están, pero se mueven en otros planos. En otros planos, en planos superiores, porque son mucho más etéricos. Y son los que abogan por nosotros ante las otras jerarquías. Así es, pero los que nos ayudan a evolucionar y los que están comprometidos, ángeles y arcángeles. Los arcángeles supervisan el trabajo de nuestros ángeles. Y voy al punto del miedo. Hay un arcángel protector que es el arcángel Miguel. Miren, cuando ustedes invocan a ángeles, no hay ángeles caídos, no hay ángeles oscuros. Esos son inventos de la mente. Porque al ego siempre le gusta complicarlo todo y nosotros atraparnos a través del miedo. Y a veces nos da miedo lo desconocido. Por supuesto, por supuesto. Entonces, nada que fue creado a través de Dios puede ser amenazado. Entonces, a lo mejor tu mente, obviamente porque no conoces, te hace pensar que si son entidades incluso que están por ahí. Pero no, siempre que tengan miedo, llámenle a su ángel guardián y dame seguridad. O sea, y ustedes lo van a sentir porque al instante van a liberar el miedo. Entonces, si es miedo y perciben otras entidades, es creado por su mente. Para la próxima, dinos qué pasa cuando llega la muerte, por ejemplo, de un ser querido o de un pequeñito. ¿Dónde está el ángel guardián, si te parece? Ah, claro, por supuesto. Claro que sí. Sería buenísimo y además aquí empezaría una polémica sensacional. Diana, ¿dónde te encontramos? Bueno, me encuentran en mis redes sociales Diana Almaraz, Diana R. Almaraz. Muy bien. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias por compartir. Gracias por darnos ese tip para conocer y que nos revele nuestro ángel cuál es su nombre.